Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pipe Bueno y quiero invitarlos en esta Navidad a que se unan a la campaña Fuerza de la Gratitud. Para que le hagamos a ver a nuestros policías y soldados que no están solos. Por esa labor tan admirada y respetada. Mandarles videos, audios, hartas. Miles de soldados y policías de Colombia seguirán con su invaluable labor. Y a ustedes soldados del alma y policías del alma, que Dios los proteja, Dios y Pate. Esta Navidad dale las gracias. Envíenles un mensaje en video, audio o carta a través de la página web www.mindefensa.gov.co Porque todos los colombianos reconocemos y admiramos su valor y sacrificio diario. Apoya Canal RCN.